Que, 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 que peda soy, volví yo, la pajarita, la pa'u. Hola, no es la pajarita, cuando veo un hombre, me le tiro arriba. Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre, me le tiro arriba. Pa, 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 que me desbarate, pa' que me de con el bate. Pa' que me suba arriba de la mesa y me de con su bate. Pa' que me desbarate, pa' que me de con el bate. Pa' que me suba arriba de la mesa y me de con su bate.